Hoy lo que vamos a hacer junto al Ministro de Justicia es firmar un convenio que es poder a partir de algo tan sencillo como certificar firma, certificar documentación, ser parte de ese camino hacia una comunidad que se organiza para realizarse, pero sobre todo para ver en cada una de las familias de la Provincia de Buenos Aires el desarrollo de sus proyectos y de sus sueños. Y sacar un line no es fácil. Hoy es un paso muy importante, quizás es un paso histórico, porque miles de entidades que están distribuidas en toda la Provincia de Buenos Aires que no pueden ir a La Plata a regularizarse o que en el municipio no pueden hacer los trámites, ahora van a ir a la oficina de la ANSES. Esta iniciativa, de este convenio, de esta política pública para acompañar a las asociaciones civiles, a las instituciones, a los clubes, a la sociedad de fomento, a los centros de jubilados para poder construir un Estado diferente, un Estado transformador, pero sobre todo ese Estado que resuelve problemas y conflictos diarios y acompaña a su comunidad desde un lugar estratégico como es el territorio.